Estamos en estos momentos con información de último minuto, esta se está generando desde la zona 13 de la ciudad de Guatemala en el centro para menores gaviotas. Se habla que en estos momentos hay algún tipo de inspección mucho más grande por parte de las autoridades, se está viendo un despliegue policíaco en los alrededores de gaviotas. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Será algún tipo de requisa? ¿Será algún tipo de búsqueda? Esta información de último minuto, esta información de último momento ya está con nosotros porque nos vamos a enlazar en directo con el periodista Alfredo Mendoza hasta la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Hasta gaviotas. Alfredo, adelante, muy buenos días. Evidente compañeros en el estudio, buenos días de nueva cuenta. En efecto tenemos información importante. Esta vez nos hemos trasladado para la segunda calle de Cero Avenida, zona 13, justo en donde se encuentra ubicado el centro preventivo para menores, conocido como Gaviotas. Venimos acá porque tenemos conocimiento que esta mañana peritos y fiscales del Ministerio Público, en conjunto con oficiales de la Policía Nacional Civil, realizan una requisa. Recordemos que este centro para menores, centro preventivo, se divide en dos sectores. Uno en donde se encuentran los integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha y otros sectores en donde se encuentran los integrantes de la pandilla 18. Tenemos entendido que esta diligencia, esta requisa se realiza justo en el sector en donde se encuentran los jóvenes que se han identificado como ser miembros de la pandilla 18. Específicamente este centro lleva el nombre de Centro Juvenil de Privación de Libertad para Menores, CEJUPLIP. Ahí es donde en esta mañana se están realizando las respectivas diligencias, buscando encontrar todo tipo de ilícito. Estamos hablando de drogas, armas, incluso bebidas alcohólicas también, que es lo que se ha mencionado que se puede encontrar en este lugar. Sin embargo, aún desconocemos los resultados que esta requisa pueda arrojar. Tenemos conocimiento que personal del Ministerio Público, al igual que la Policía Nacional Civil, se encuentra realizando esta requisa, acompañados también con algunos delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estamos hablando de que se trata de personas menores de edad. Esta es la situación que se da acá en el lugar. Ustedes pueden observar, hay varias patrullas en las afueras de este centro, del centro Gaviotas, en donde nos da evidencia que gran parte del personal policial ha ingresado a este sector, al CEJUPLIP, como comúnmente se conoce, que es el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Menores. En la información que tengo hasta el momento, vamos a estar muy al pendiente también para conocer los resultados que puedan arrojar esta diligencia. De momento, pues, conocemos que también han ingresado a estas instalaciones agentes K9, es decir, aquellos canes que se dedican específicamente a detectar todo tipo de drogas, ellos, pues, estos animalitos han ingresado también a este lugar para poder colaborar con estas investigaciones. Ya hay indicios, pues, es por ello que se gira esta orden para que se pueda realizar una diligencia de allanamiento, una diligencia de requisas. Al momento, pues, vamos a estar al pendiente para que usted pueda conocer más adelante qué es lo que han encontrado acá en ese lugar, si es que se encuentra algo. Es la información que tenemos, regreso con ustedes al set principal. Buenos días. Alfredo, buenos días, muchísimas gracias. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en Gaviotas, Zona 13. Estas inspecciones que están realizando por parte de las autoridades, en estos puntos se habla en algún momento de ilícitos dentro de este centro, de este centro para menores. La pregunta es cómo le han hecho para ingresarlo. Ya las autoridades tendrán, pues, cada una de las investigaciones y las respuestas. Esto es lo que está sucediendo cuando son las 8.30 de la mañana.